Convertidos en los dos auténticos protagonistas por el momento de La Isla de las Tentaciones, Marina e Isaac, gracias al video filtrado que Cadena y productora hacen como si no existiese, continúa en su etapa de cortejo en la que todos están esperando ver su final. Lo más probable es que nos quedemos sin ver escenas tan torridas como la filtra del pasado viernes, pero que no cunda el pánico, porque Isaac va a seguir chupando mientras no le pongan freno. Pues tal y como hemos visto ya en los avances, toca momento piscina y aquí el catalán no se va a resistir. No será esta la única ocasión eso sí, pues en el jacuzzi va a hacer lo propio, también con los pies. Y es que parece que Isaac está totalmente entregado en la conquista y no le hace ascos a nada de Marina, una Marina que desde luego parece cada vez más receptiva y cómoda con su tentador. ¡Gracias!